Frasecita, Dios es un Dios de oración. He escuchado esta frase un montón de veces y durante mucho tiempo creí que significaba que Dios demandaba oración de aquellas personas que creían en Él. Pero el significado es mucho más evidente e inspirador. Significa simplemente que Dios también ora. Sí, Dios ora. En los Evangelios leemos que Jesús oraba. Vemos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo ora por nosotros. Y a lo largo de todas las Escrituras vemos que el Padre escucha y responde las oraciones de aquellos que le llaman. Así que orar es mucho más que hablar con Dios o pedir cosas. Orar es imitar a Dios. Es descubrir su naturaleza comunicativa en nosotros. Cuando oramos estamos siendo transformados a su imagen y semejanza. Los hombres y mujeres que oran se parecen cada vez más a su Señor, Jesús. Casi nada.